Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, mi nombre es Cami López y hoy vamos a cambiar un poquito la temática del video, va a cambiar del cielo a la tierra, pero es por una muy buena causa, es algo que al final es muy tierno. Venga les presento, Cat Crystal Palace, ¿me acuerdan de Camila? Si no se acuerdan, miren aquí el videíto que ya grabamos anteriormente en unos meses en donde pudimos visitar otras fundaciones y aquí estamos en un hogar de paso, vengan a ver si nos abren. ¡Cami! ¿Cómo estás? ¡Súper! ¡Wow! ¡Mira este lugar! ¡Genial! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Sí se acuerdan de Camila? Ella estaba en un anterior video conmigo, ella es Camila, la persona que nos ayudó con todo el tema del lugar de paso de los gaticos. Entonces en este momento ella nos va a presentar a todos los gaticos y nos va a contar una pequeña parte de ellos, incluyendo su nombre, entonces acompáñenos. Bueno, comencemos por aquí, mira aquí hay un gato blanco con negro, ¿este cómo se llama? Venga. Él se llama Milo, tiene aproximadamente cuatro meses y medio de edad, es muy juguetón y está esperando con ansia su hogar porque sus dos hermanitas se fueron hace muy poco a sus hogares y él quedó pues solito. Miren esta bebé durmiendo, creo que es una hembra, ¿cierto, Cami? Sí. Ella se llama Soul. ¡Hola! Esa nena, muy bien. Soul tiene aproximadamente cuatro meses, cuatro años de edad, perdóname. Y ella es mamá de aquel de allá mono que se le ven solo sus pompis. Ay, está un poquito asustado, él se llama Manny. Y del nené. Acá hay uno que está. ¡Sorpresa! Leni. Ellos nacieron aquí, en el hogar de paso. Tienen ya un añito y medio y también pues están muy ansiosos por tener su hogar. Ámbar, ¡guau! Es una gata hermosa. Viene de Girardot. Llegó aquí con sus dos bebés. Ya sus dos bebés se fueron a sus hogares. La señora Missy. Missy es una gatita que tiene aproximadamente un año y dos meses de edad. Llegó aquí con dos de sus bebés, quienes pues ya están también en sus hogares definitivos. Y tiene unos ojos hermosos. Divino. ¿Para qué otro mono? Bueno, aquí está uno de nuestros machos. Se llama Melón. Él tiene aproximadamente unos tres años de edad. Como se dan cuenta es un mono de ojos verdes. Eso es muy escaso de encontrar. Casi todos los huyos tienen los ojos amarillos. La historia es un poquito triste porque vivía con su colonia de gatos en un dejado y un día se cayó. Y ya no pudo volver a subir. Entonces él se hizo bastante daño en sus manitos para tratar de subir. Alguien lo cogió, lo tuvieron en una veterinaria. Casi no se deja tocar. Pero pues nada, acá le damos todo el amor que se merece. Y precisamente por ese tipo de casitas en lo alto, para que ellos se sientan resguardados. Ok, continuemos con otra belleza que veo por aquí. La nena Sol. Ella debe ser prima, hermana. No sabemos qué, pero es familiar de ambas. Llegaron del mismo lugar de Girardot con sus bebés. Ya todos sus bebés están en sus hogares definitivos. Y falta esa preciosa peluda. Es un cachorro, mi amor. Mira. Bueno, ese pelirrojo se llama Thor. Thor tiene dos meses y medio de edad. Es hijo de una gatita que se llama Wanda, que ahorita se las presento. Ellos fueron rescatados del humedal Juan Amarillo. Hola, mamá. Hola, bebé. Oye, qué nombre tan lindo tienes, Wanda. Claro, va mucho con tu personalidad y tu pelo y tu sensualidad. Oye, está muy bonita. Cami nos tiene gatos por todos lados. Y aquí les tengo otro hermoso gato. Es que usualmente la triste historia de siempre es que a la gente le encanta tener gatitos chiquitos o gatitas chiquitas. No las mandan a esterilizar. Luego las dejan salir porque pues no tienen enmalladas las ventanas y no tienen la seguridad que ellos necesitan para no tener contacto con el exterior. Y todo resulta en una gatita preñada. Que luego, ya pues después de tenerlas las ventanas y puertas abiertas, ya luego les van a cerrar las puertas y no las dejan volver a entrar a su casa. Mira, mira, mira. Eso. Ah, aquí. Eso. Ay, gorda, ¿en serio? Está bien. Bueno, aquí tenemos otra sorpresa en otro huacán. Miren esta preciosa bebé. ¿Cómo se llama, Cami? Se llama Granadilla. Ella es una de nuestros últimos rescates. Ahorita está en cuarentena. La cual se termina este próximo miércoles. El día en el que va a ir a su chequeo veterinario. Le van a tomar exámenes de virales para ver si la podemos unir con el resto de la manada. Ella se llama Chispa. Ella tiene aproximadamente dos añitos de edad. No sé si alcanzan a ver la expresión de su mirada. Es muy asustadiza. Digamos que ya al menos tolera que nos le acerquemos así. Porque ella era de las que salía corriendo y se golpeaba muy fuerte. Ella a veces seguía la carita solita por golpearse con cosas para no dejarse ni ver ni tocar de uno. Pues tratamos de no molestarla. Ella ya sabemos que ella está aquí, pero pues no podemos interactuar mucho con ella. Me imagino que desde que estén aquí personas no entran ni comen, ni al bañito, ni al bañito, nada de eso. Roby también es uno de nuestros últimos rescates. Él de hecho estaba por aquí merodeando por el barrio. Estaba muy mojado, sucio. Ya saben que el clima está bastante complicado. Ellos no se alejan mucho de su casa cuando se pierden. Entonces puede que sea por acá cerca. Lo estuvimos publicando, pero no... Nadie ni lo buscó, ni pues salió nada en las publicaciones que hicimos. ¿Está cachorrito? Sí, tiene por ahí unos diez meses. Unos nueve o diez meses. Aquí está nuestra bella Leia. Leia tiene, creemos que aproximadamente unos tres años y medio. Ella llegó a nuestro hogar de paso hace dos años ya, con sus hijitos. Es muy dócil, sino que es muy asustadita. Es que ha sido un trabajo de dos años en el que, pues, consintiéndola, tratando de salir a entender que a persona no le va a hacer daño. Mira cómo baña amor, mira. Ah, ¿y ellos son los hijos de ella? Mira cómo bañan sus hijitos. Hola, amareto. Uy, amareto. Se llamó amareto. Él llegó aquí con su mamá y sus tres hermanitos. Sus tres hermanitos ya se fueron a sus hogares. Pero creo que a él le dio como muy duro que ellos se hayan ido porque desde que ellos se fueron se puso muy reactivo, como se dieron cuenta ahorita. ¿Y por ejemplo con un gatico que es así tan esquivo, cómo haces, por ejemplo, si lo tienes que vacunar o algo, algún medicamento o algo así? No, toca cogerlo a la fuerza. ¿Y te pones algo en tus manos o algo así? Ah, ese sí, me está acá con guantes de carnaza, sí. Hola, amicuras. No, pero es que mira a este gato, amor. Es divino. Él se llama Juan. Él lo tenemos ahorita en adaptación porque lo teníamos en otro espacio y ayer en cuanto lo sacamos aquí al patio de los gatos, se asustó bastante y empezó por ahí a atacar a Melón. Melón, digamos que él es súper fácil, no se mete con nadie y no sabemos por qué él se puso así. Yo creo que es por el susto, creo que desconoció el sitio. Él es hijo de Leia, la tigresa. También ya lleva aquí dos años con nosotros. Chavo, no tengo listado aún más. ¿Y tú? ¿Quieres volver a aparecer acá? Perfecto. ¡Eso! A ver, lo van a presentar todavía, ¿no? A cachorritos. Mira, le toca subirse a otra casita para poder comer. Muy astuto. Mira estos ojos de este gato. ¡Uf, hermoso! Se parecen a los míos, ¿no, mi amor? Igualitos. Igualitos, ¿cierto? ¡Qué lindos ojos! ¡Ay, qué bueno! Hola, mi amor. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Rosel y soy un guía explorador de la tribu 58. ¡Guarida 12! ¡Guau! Mucho gusto. Yo soy una hembla. ¿Y me llamo? Ella es Rosita. ¡Rosita! Tengo un sticker. Tengo de marcarles los nombres porque todas pesaban diferente. Mira a ese chavo, está en la cabeza. ¿Estás tomando algo por donde? No, es que me estaba bañando. El propósito de este video es que si tú eres amante de los felinos y tienes la oportunidad de adoptar, llegues a Cat Crystal Palace, un lugar que tiene las puertas abiertas para ti y a la fecha en que estás viendo este video, hay 34 gatos disponibles, de los cuales tú puedes elegir, enamorarte y llevártelo a tu casa. Mira ella, mira ella. ¡Ay, su besita! De hecho se llama Clarita. ¿Sí? Le colocamos Clarita. ¿Va a ser como la más peluda? Es la más peluda. O la Clarita. Es preciosa. Va a ser hermosa. Hermosa. Yo les estaba comentando aquí a los chicos que hoy nos llegan 9 gatos de una persona acumuladora que se encuentra en Soacha. Empezó con 2 gatas. Nunca dejó que le dejáramos esterilizar las gaticas. Fue así como empezaron papá y mamá. Irón 9. El chicos aquí era... Lindísimo. La casa de Jana. Imagínate, dicen, me dejaste penjado, ¿sabó? ¡No! Está tocando la verdad. ¡Qué lindo! Sí, está lindo. Mira ese montón de cosas. Y las novedades se dieron ahí. Bueno, pero todavía nos hace falta un gatito más. Una gatica más, ¿cierto, Cami? Sí. Es la... Yo creo que es la mamá o la abuela, no sé, de ámbar y sol. Es divina. ¡Ay, qué gata tan bonita! Es una leona. Mira. ¡Hola, leona! Es una leona. ¡Hola, leona! ¡Qué linda! Buenas tardes. Sí, es divina. Estamos haciendo un video. ¡Ay, amor! Mira esa gata. También es que es muy bonita. Sí, súper linda. Listo, chicos, como se dieron cuenta, en el momento hay 25 gatos. Y si les cuento algo, como decía Cami anteriormente, van a llegar nueve en unas horas. Chicos, si están interesados en adoptar, es el momento preciso y es el lugar en donde van a poder encontrar muchos gatos. Si se dan cuenta, todos ellos están buscando un hogar con su debido proceso para que ustedes los puedan adoptar. Pero sí, aquí están ellos para que ustedes los puedan llevar, los puedan consentir. Y así mismo darle la oportunidad de que otros gaticos que salen a la calle o que simplemente están buscando un hogar, pues lleguen aquí a su lugar de paso. ¿Te ayudo con esa? Sí. Son la nobleza. ¿Sí? Sí, aquí llegó la primera, miren. ¡Hola, cositas! ¡Hola, cositas! ¡Qué emoción! Listo, niños. Entonces, ellos van para un lugar diferente, pues porque van a hacerles pruebas, exámenes, todo antes de familiarizarlos con los demás. Tengo un cuidado con las negritas. Sí, pero ellos llegan... Eso es normal, ellos siempre llegan... Les van a dar la misma pastillita que les estaban dando... La otra vez. La otra vez, cuando rescatamos a la mamá con sus cachorros. Eso sí es obligatorio. ¿Necesitas papel higiénico? ¿Eso es una niña? Sí. ¿Te traigo el rollo? Ay, mira eso tan bonito. Segundo vocal Ay, qué bonito Ay, mira ¿La gatita? ¿Estás jugando? ¿Qué es la mamá? Está alimentando a su bebé ¿Sí? Sí, la está alimentando No se le quería soltar Son súper tranquilos No, mira cómo comen, amor Venían con mucha hambre Ay, mira este, mira este Y nuestro tercer y último vocal Sí, tú también Pepitas, qué rico Bienvenida a tu nueva casa Sí, estoy lleno de pelos No sé por qué, pero bueno No hay gato, es como para decir Pero no me estás lleno de pelos No siendo más chicos Nos vemos dentro de ocho días En un próximo video Que estén muy bien Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.